INE solicitará 37.769 millones de pesos para el presupuesto de 2024 para organizar la elección presidencial. Del total de la cifra se prevé que 23.746 millones de pesos servirán para la operación del Instituto, 10.000 millones para repartirse entre los partidos políticos y 3.500 para el caso de que algún actor político solicite organizar una consulta pública. Santiago Peña toma protesta como presidente de Paraguay. Los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay y el rey de España asistieron a la ceremonia. España es finalista a la gran final de la Copa Mundial Femenil por primera vez en su historia. La Roja espera rival entre Inglaterra y Australia. Madonna reagenda conciertos en México. The Celebration Tour ya tiene nuevas fechas. Ahora serán 20, 21, 22 y 23 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes. La Roja espera rival entre Inglaterra y Australia. 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 Gracias por ver el video.